Hay que reflexionarlo bien. Y claro, no es que monedas comunitarias son propias la solución, pero reducen el gran problema principal económico. Porque también el Tuming, que aquí, sobre todo ahora, después de Teotitrán del Valle, del segundo tianguis tumistas, del 6-7 de agosto, en Teotitrán del Valle, aquí en los valles centrales, hay rumores, ha hecho rumores, la gente se está cuestionando más, pero no es que hay que pensar y que hay que ideologizar el Tuming, porque también el Tuming, lo recuerdo, en la nota que pasó en el GOSMI del 2000, el número 204, que con la palabra de Max García, presidente de la Trinidad, aria chapas, explicó en una entrevista que el Tuming, estoy leyendo de página 4, es un proyecto profundamente humano, donde también existen celos, envidias, rencores, egoísmo, protagonismos insanos, mentiras, difamaciones, traiciones y otras bajezas de ser humanos. No todo es color de rosa, y este evento sirvió para ver eso. Necesitamos ser comprensivos con nosotros mismos como seres humanos, dice Max. Y añade, así que el Tuming no es solo un instrumento de intercambio, también lo es de formación personal y comunitaria, que nos ayuda a crecer y a madurar, muchas veces dolorosamente. Y de eso se lo pensamos, para entrar en el Tuming, el único requisito es ofrecer algo, puede ser en productos o servicios. Y a veces cuando somos, sin demostrar de verdaderamente detenerlo. Así que sí, la gran mayoría de los sociotumistas son buena gente, personas honestas de la economía solidaria, pero no hay manera de ver que algún otro, propio por el hecho de que el Tuming está formado de estas buenas personas, entren aprovechando de la situación. Pero el hecho del Tuming es un papelito, el Tuming es un instrumento. Y entonces, con la enorme diferencia, pero que no tiene intereses. Así que uno puede hacer negocio, digamos, puede seguir especulando, no especulando, explotando a otras personas, chances, pagándolo con Tumings, el otro lo acepta. Pero la enorme diferencia entre el Tuming y el pesos, a pesar que los dos son dinero, son monedas, pero moneda de papel, es que en el Tuming no hay especulación. O sea, no se permite, no, mil Tuming, o fueran también diez mil Tuming, no crecerán nunca. Se quedarán siempre diez mil Tuming. ¿Por qué no hay sistema que le reconozca un interés en Tuming? Ni se puede especular con título de la bolsa de valores. O sea, hay que entender que el mundo financiero es todo una falsa, una mentira. Y es todo creado con la venta de aire por aire. O sea, que el precio de una cosa se suba y luego, che, la bolsa ha sido creada para robar de manera legal el dinero a los pobres y trasladarlo a los ricos. Y esta especulación del dinero que crece solito es algo que fácilmente se puede quitar. Y también por ley se podría quitar, diciendo que no haya más intereses. Pero, como es complicado nacionalizar o expropiar, empezamos a usar otro papelito. Y también, pero, inútil que quedamos en teoría, en teoría de hablar, va a funcionar, no va a funcionar. Hacémoslo en la práctica. Hacémoslo en la práctica. Y esto, aquí en dos años ahora de práctica en Oaxaca, está demostrando. El TUMIN está tomando el papel del dinero. O sea, la gente ya ha entendido, o algunos, que darle valor al TUMIN es como, igual que al PESOS, no es el gobierno que lo impone. Claro, tiene una responsabilidad, o los bancos que lo aceptan. Es sobre todo las personas, que son ustedes que me están escuchando, que lo cambian, a cambio de su producto, tiempo y servicio. Somos nosotros, son los mexicanos, y yo también aquí en México, a dar valor al PESOS, porque lo aceptamos, como que tenía valor de realidad. Entonces, si somos los mexicanos, dar valor al PESOS, ¿por qué no podemos dar valor a otro papel? Y también el hecho de que el PESOS funciona o no. El PESOS está funcionando, ¿verdad? Porque mucha gente logra hacer muchas cosas, trasladarse de un lugar a otro, comprar una cosa, moverse, haber crecido, haber estudiado, haber viajado, a través del utilizo del PESOS. ¿Y ustedes saben cómo funciona el PESOS? El PESOS es un instrumento diabólico, asesino, criminal, por 50 años lo fue propio fuera de la ley, legalmente, considerado, hasta que los banqueros lograron cambiar la ley, para que ahora quede dentro, en el marco de la ley. Entonces, si el PESOS criminal, asesino, o sea, funciona, también el TUMIN, a pesar de que hay algunas personas que al interno se están aprovechando de la situación, puede funcionar. O también, si ustedes no creen en el TUMIN, como es justo también no creer en el PESOS, pero ¿sabes que otras personas lo aceptan y lo creen? Entonces, si ustedes lo pueden aceptar, piénsenlo, ustedes pueden aceptar TUMIN, a pesar de no creer que funciona TUMIN, ¿por qué lo van a aceptar? ¿Por qué saben ya que pueden entregarlo a otras personas, a Stefano, por la venta de la lasaña, por ejemplo? Y ya. Entonces, este del TUMIN, del proyecto de monedas comunitarias, va muchísimo más allá de ideología, de sueño, de... Es un papelito, es un papelito. Claro, la gente lo puede ver como más le gusta, y ahí está abierto, la gente puede verlo como más le gusta, mucho lo ve como economía solidaria, porque de hecho, hace una solidaridad en el recibir TUMIN en lugar de pesos. Pero otros lo pueden ver, bien, tranquilamente, como una economía capitalista, porque quieren aumentar su capital, y se han dado cuenta que si aceptan TUMIN, van a tener más clientes, y se van a tener más clientes, que pagan el 90% en pesos, y solo el 10% en TUMIN, su aumento de capital, pesos, sus pesos aumentan. Entonces, hay espacio para el TUMIN que sea capitalista, pero hay espacio para cualquier cosa, porque el TUMIN es solamente un pedazo de papel. Eso, tiene que ser claro, tiene que ser fundamentalmente claro estos, porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y de hecho, no sirve ponernos de acuerdo. No todo en el TUMIN tiene que pensarla igual, como aquí se intentó hacer la coordinación nacional, imponiendo de una forma una visión única. No sirve. O sea, el hecho que solamente lo aceptamos, para entregarlo a otras personas. Esto es. Y solamente lo aceptamos, cuando la otra persona, no tiene un producto para ser trueque, y nosotros no le damos crédito, o no le queremos regalar algunas cosas, entonces aceptamos TUMIN. Entonces, no sirve ponernos de acuerdo. Esto es un paso intermedio. Digamos que el TUMIN, es un paso intermedio, que tiene que hacer reflexionar, sobre el hecho que se puede vivir sin papel moneda, no sin dinero. Es una enorme diferencia. Podemos tranquilamente vivir sin papel moneda, pero no sin dinero. Porque en una sociedad ahora, donde a veces se necesita medir cuánto pesa eso, usamos el kilo. A veces se necesita medir cuánto mide la distancia, una computadora, o la distancia entre dos pueblos. Necesitamos el metro, el kilómetro, o otras unidades de valores, como los yardas, las millas. Entonces, la pregunta es, si necesitamos medir algo, en cuánto vale, necesitamos tener una común medida de valor. Entonces, no hay que estar en contra del dinero. Sería como estar en contra del metro, o estar en contra del kilo. Pero, y ahora, las surdideces que estamos viviendo, en estos siglos, donde la gente no renta el uso del kilo, no renta el uso del metro. Este es el negociación, del monopolio de los bancos, de los grandes bancos comerciales, y centrales. Digo grande, porque se están comiendo las chiquitas. Porque algunos bancos empezaron bien, pero, le echan la culpa, le van en crisis, para que los grandes bancos se los compren. Entonces, no podemos estar en contra del kilo, no podemos estar en contra del dinero, pero sí, podemos estar en contra, de la papel moneda deuda, con intereses usureros, y compuestos. Esto es, si no tomamos conciencia, de este aspecto, que va más allá, del modelo económico. Esto tiene que ser también claro, va más allá del modelo económico, porque vean, Unión Soviética, que ha sido socialista, o comunista, ¿qué medio de intercambio tenía? O sea, ¿el dinero en Unión Soviética, se prestaba a bajo precio, o era muy alto? ¿Me pueden contestar a esta pregunta? Ah, desafortunadamente, no ha llegado ninguna pregunta, aquí en cabina. Repito los números, 516-9776, o 951-106-4152. ¿Me pueden decir, cuánto costaba el crédito, el medio de intercambio, en Unión Soviética? ¿Por qué no podría ser, haber sido la causa, exactamente la causa, de la caída ahí? Claro que, ¿cuándo falta el medio de intercambio? Y la gente no hace droga, que no da crédito, no se regala, no hay intercambio de producto, la cosa no circula, y muchos de los productos se echan a perder, se hacen viejos, la gente se... No, no, no circulan las cosas. Y entonces, a pesar de cuál es el moderno económico, sea capitalista, comunista, socialista, republicano, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, piña, che, ellos logran crearle nombre sobre nombre. Es el invento de las ideologías. Las ideologías son creencias y son como religiones. Cada uno puede inventar su propia religión. Yo, de hecho, tengo la religión antonetiana, de estilo turístico, y soy papa, soy papa Marco I. Lo han hecho hace dos mil años, se han proclamado papa en Roma. Entonces, ¿por qué cada uno de ustedes que me escuchan se puede autoproclamar papa? De hecho, Joseph Smith, en el 1830, se inventó la religión mormona. Se la inventó. ¿Cómo? Tuvo un sueño en el 1826, le apareció Dios y le dijo de crear una religión y algunos años después la creó. Claro, si luego tú tienes dinero para imprimir papelitos y lograr hacer programas televisivos, neticieros, y difundir, y hacer, y pagar personas que trabajan para ti, las cosas crecen y se vuelve un negociazo como lo podemos ver ahora la religión mormona. Todo es un invento del hombre y la principal y creo más dañina es el invento de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo si Dios existe o no existe. Creo que existe. Pero el problema es ¿quién se inventó la palabra de Dios? ¿Quién se inventó la palabra de Dios? Algunos la escribió en contacto con Dios. No, el invento de la palabra de Dios es un gran cáncer. Y de hecho, parece que se la inventaron los banqueros que en la época programaron los banqueros eran los que hacían moneda para dar valor religioso y respaldar la moneda con Dios. O sea, se inventaron la religión católica porque la moneda surgió antes de en el sexto siglo antes de Cristo. Se inventaron la religión católica que hiciera que respaldaba la moneda porque lo respalda Dios. Y de hecho, aquí en México el segundo billete que se usó porque el primero no funcionó en el 810 la gente no daba valor a un pedazo de papel le pusieron usaron el papel de la iglesia a las bolas papales para que la gente empezando por que lo respaldaba a Dios. Entonces, ve como regresamos siempre a los valores monetarios, numismáticos, religiosos. Son valores que los niños todavía no tienen y que sería bueno preservar que nunca cayeran en esta trampa. Y son los valores malos valores, desvalores podríamos decirlo que ha traído la cultura occidental y que ha promovido sin equivocarnos el ZLN el obispo Samuel Ruiz allá en la selva Lacandona como el principal falso amigo. Porque si yo me enfoco un poco más porque yo por 19 años me he creído el cuento. Me he creído, he apoyado, he dado dinero, tiempo, quién sabe cuántas cosas he escrito, trasladado otro dinero. Le he propuesto la moneda zapatista y todas esas cosas. Pero cuando he entendido que es un falso amigo se han abierto miles de caminos. Esto es, he apagado la que pensaba la única esperanza para encender miles de luces y de voces y de posibilidad de caminos. Porque cualquier cosa que reduce el uso de la moneda nacional, entre comillas, el uso de la moneda deuda va a funcionar. Cualquier cosa que reduce el utilizo del peso aquí en México, cualquier cosa que reduce el utilizo del euro, del dólar, allá en Europa o en Estados Unidos, va a traer un beneficio a la mayoría de las personas. Hay que enterarnos en eso, reducir la dependencia de estos, de la mercancía que nos rentan los bancos. Entonces, reduciendo, ¿cómo? Es cada vez más difícil, porque al contrario, el progreso, entre comillas, es cada vez un progreso hacia la dependencia hacia la moneda electrónica, hacia la moneda, hacia la moneda, la moneda, ¿por qué digo electrónica? Porque si, muchas cosas ahora con la factura, con otras cosas, tiene que ser a fuerza a través de la moneda electrónica. Y esto es, esto es, ellos seguirán rentando, no solamente un papel, digo papel y no moneda, porque en la moneda está escrito Estados Unidos, mexicano, o en el euro está escrito Italia, España, o en el dólar da uno, viene escrito New Jersey, Texas, Alabama, entonces esto es, es moneda, y la realidad es a veces moneda de metal del pueblo. La otra, en la mercancía, que rentan las imprentas, que se llama BDM, y México, que sería Banco de México, pero sería bien empezar a llamarlo BDM, ¿para qué? Para no dar que todos estos valores e importancia que tiene. Entonces, es importante, reflexionar sobre esto y reducir la dependencia, la dependencia del uso de monedas, por eso, la televisión, los libros, la escuela, hay un ataque constante hacia los campesinos y los artesanos y los artistas y los callejeros y toda la gente es pago, toda la gente que no usa dinero, que no usa pesos, claro que son los enemigos del sistema, porque, si no usándolo, significa que no lo toman rentado, y entonces ellos no tienen este negocio de rentarlo, y claro, el negocio de rentarlo pero va más allá, ellos quieren no solamente rentarlo, quieren transformarlo en riqueza real, porque ¿a qué les sirve tener un trailer lleno de dólares si nosotros del día a la mañana decidimos no lo vamos a aceptar? Oh, imagínense, imagínense que algunos aquí de Oaxaca se juntaron diciendo ya no vamos a aceptar pesos, esta es una revolución, esta es una verdadera revolución con la R mayúscula y es una revolución pacífica que casi no entra como revolución, porque nos hacen creer que la revolución tiene que ser violenta, con muerte, sacrificio, lucha de frío, sin hambres, no, lo que proponemos aquí en este programa, en esta reflexión y de hecho que vengo haciendo hace 10 años en mi vida es propio esto, hacer creer que sencillamente, muy sencillamente podemos enterarnos que los banqueros, que los todos poderosos están abajo y son solamente todos mentirosos, porque ellos no saben hacer nada, no producen nada, no matan a nadie, ni matan a nadie, porque somos solamente, son todos nosotros que hacemos el trabajo por ellos a cambio de papel, moneda y entonces ellos no son así todos poderosos, entonces ese es un punto clave que hay que reflexionar porque superando el concepto que el papel, moneda es riqueza, uno entiende no es riqueza, es papel, entonces la pregunta es lógica, es así, entonces ¿cuál es la riqueza? ¿Dónde está la riqueza real? Ahí viene y ahí viene que Oaxaca es uno de los estados más ricos del mundo, Oaxaca es uno de los estados más ricos del mundo, piénselo en recurso de la madre tierra, piénselo en clima y piénselo en cultura y en sabiduría de transformar la materia prima, aquí cada vez que se arman los mercados de la feria en el andador hay maravillas, hecho todos con productos naturales, textil, fibras de palma y caras increíble la calidad la potencia que saben transformar las cosas lo que saben hacer en Italia nada ya toda la artesanía italiana se ha perdido han logrado destruirla quebrando los artesanos haciéndolos quebrar y obligando a la gente a los artesanos no, ¿por qué invertir en la economía real? que si te va bien te reconoce un 10% invierte en especulación financiaria donde te damos con seguridad el 15% esto como ha funcionado han hecho los italianos flojos porque eso se trata el sistema quiere hacer la gente floja que no sepa hacer nada como estamos hablando de todos los jóvenes que me están escuchando ¿qué saben hacer con sus manos? caro joven que me están escuchando ¿qué saben hacer con sus manos? esperamos que algunos orgullosamente puedan decir un alebrije una talla de madera si no saben solamente usar la tableta mover la pulgada de un lado a otro ustedes son la víctima serán la víctima la más suculenta víctima del sistema monetario porque son totalmente dependientes del dinero totalmente dependientes de la mercancía que solo los bancos le pueden dar porque solamente ellos por leyes tienen el derecho de hacerla de imprimirla esto es entonces reflexionen la escuela está sirviendo a crear persona autónoma o sobre todo esclavo de la mercancía pesos sin duda en las segundas y no lo digo yo lo dice ya Ivan Illich en los años 60 que aclaraba que el progreso no es progreso es pasar de saber hacer las cosas a la posibilidad subrayo posibilidad de comprarla esto no es evolución lo podrán llamar progreso pero no es evolución y la escuela es de empezar a enseñar oficios o algunos todavía enseñas algunos oficios como odontotécnico no sé a pasar solamente a conseguir un papel que chance te va a servir más chance para quién para ir a trabajar en una multinacional o sea a ser esclavo para trabajar en contra tu propia familia tus propios amigos tu propia patria tu propio estado esto es lo que quieren entonces piensen a cómo saber aprendan a cómo usar sus manos yo soy de la generación que no sé usar mis manos pero he logrado entender a usar mi cabeza he logrado entender el funcionamiento del dinero y por eso vengo aquí me he quedado aquí para luchar contra el sistema bancario si de hecho estoy en México y no estoy en Italia no es porque me he escapado de Italia es porque allá allá todavía tengo amigos y trabajo porque la capacidad de organizar viajes turísticos en la Toscana en las Dolomites en inglés francés español la tengo los conocimientos es que estoy acá porque aquí logro he logrado y sigo logrando seguir profundizar el tema del fraude bancario hecho me he quedado aquí así que con el dinero que mi madre me quería dar para apoyarme en comprar un departamento en una parte y endeudarme con los bancos no yo lo uso para mantenerme dado que aquí el costo de la vida es muy bajo así que puedo tener todo el tiempo que quiero para investigar y al principio empecé también promoviendo el arte maya de chapas que sigo haciendo el compañero Antún en chapas claro muy pocos pero ya el compañero John de la galería es un socio tumista ya en San Cristóbal nuevo y Antún imprimió los diseños de la moneda del papel moneda tuming en chapas y aquí la artesanía sobre todo el textil de mi pareja y claro las monedas comunitarias la reflexión sobre el fraude bancario legal esto es algo que orgullosamente he tenido la posibilidad pero no es yo me laiga nada porque no no he aparentado allá no me encamé un dedado no he tenido al final no funcionaba con las mujeres porque si ve que no tiene dinero y que no quiere tener dinero la gente se aleja las mujeres se alejan pero que bueno que bueno que haya logrado alejar la gente que solo busca de mi el dinero y entonces esto se puede hacer y muchos europeos podrían haberlo hecho y lo podría todavía hacer ahí con solo un poco de euro de allá en Italia se puede vivir muy bien y esto es porque por la injusticia de vida al sistema monetario internacional porque no tiene ninguna racionalidad lógica que con una hora de trabajo allá yo me he ganado hasta 20 euros más propina porque trabajando en el turismo antes que eran años buenos era increíble yo me ganaba lo que ganaba aquí una persona en dos semanas en una hora o sea estamos fuera de lógica totalmente fuera de cualquier lógica y alguien está criticando esto alguien está criticando el cambio euro pesos o euro dólar porque no hay manifestaciones en las plazas o corteo marchas que dicen uno a uno con el cambio con el euro uno a uno con el cambio con el dólar porque no piden esto ya que están acostumbrados solamente a pedir cuando empezarán a tomar conciencia de hacer las cosas eso es el gran reto entonces y hacer las cosas se pide de aprender a saber algo y aceptar otra forma de pago que no tiene que ser a fuerza el tuming o otra moneda ya puede ser el trueque pueden dar crédito pueden regalar las cosas podemos hacer como en Argentina un club de trueques de hecho esto es lo que va a pasar muy pronto lo que pasó en Argentina en el 2001 que los bancos permitían sacar del banco solamente ahora no me acuerdo si 10 euros 10 dólares pasará aquí en México también lo pueden hacer los bancos fácil te dirán el cajero hoy solamente puede sacar 50 pesos o para hacer un poco más dirán 200 500 y ellos pueden hacerlo entonces con esto va a aumentar la crisis piénselo los bancos pueden hacer el bonito y el bello el bel tiempo ellos han creado todo de hecho han fomentado esta protesta de los maestros porque lo controlan lo controlan con el salario de hecho han controlado la protesta de los empresarios si ve la lista de los que organizan es claro que son todo multinacionales controlan el transporte el transporte con la de o para que no venga la gente estamos en una dictadura en una dictadura de un tamaño enorme y no la pintan como democracia libertad pero y todo porque porque tenemos estos valores enclavados monetarios legal religiosos que no nos impiden que no que no nos permite ver la realidad porque claro bien como se está comportando la religión una vez apoya los magisterios luego a veces lo ataca otra vez apoya el estado otra vez lo ataca otra vez apoya los multinacionales los empresarios la iglesia es allí es perfectamente para fomentar confronto confrontación si porque del ataque de Nochitlán todavía no se ha aclarecido el aspecto más importante las personas que estaban en los tres hoteles el Merli el Coquila y el Fandango que dispararon del techo quien eran quien eran estas personas que hicieron la matanza de Nochitlán y luego hicieron creer que la matanza fue en la carretera que fueron las policías vestidas con uniforme quien y porque estos tres hoteles han sido quemados y porque estos aspectos no salen esto fue un elemento por eso es claro que Nochitlán se ha movimentado todo México también ha apoyado la lucha magisterial porque ha caído en la trampa mediática de que hubo muertos entonces esta es la técnica de la falacia de que he hablado en programas precedentes la falacia emotiva la reforma entra con el tema de la emotividad no mataron no 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 entonces es la misma cosa es como en el tuming siendo abierto a todos pueden entrar de todos y entonces puede también entrar el peor criminal peor rateros así que no es que ya si antes orgullosamente decían que el tumista es un sentido de pertenencia ahora lo digo menos lo digo menos porque de hecho no tenemos que idealizar el tuming el tuming es solamente un pedazo de papelito solo se renta sin 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 gratuitamente esta es la enorme fuerza y entonces invito a todos que me están escuchando en hacer su propio moneda y por qué aquí los empresarios de Oaxaca no hacen la moneda de Oaxaca porque allá en Italia está haciendo la región Sicilia hizo el grano la región Sardinia hizo Sardex otras se están la gente se está organizando es cuestión de organizarse el dinero es un acuerdo en cómo intercambiar el producto cuando no hay el trueque cuando no hay crédito y cuando no se regalan las cosas esto tiene que ser claro entonces es una cuestión de ponerse de acuerdo y entonces yo invito de verdad a reflexionar sobre este tema y de verdad a creer más en el tuming en otra forma de pago porque si Oaxaca lo tiene todo como lo dije claro en una entrevista con la Cora TV que pasó también en el noticiero de la tarde de la mañana Oaxaca lo tiene todo excepto excepto el papel moneda esto me faltó ahora que lo reflexiono pero es papel posible que los otros países como Estados Unidos e Italia parentemente tendrán más su moneda es una moneda que vale más tiene más papel digamos papel más fuerte pero no tiene la capacidad de transformar la materia prima como son los oaxaqueños que más allá de chapas más allá la artesanía la cultura que he respirado y no es casual hemos decidido de venir a vivir a Oaxaca no ha sido casual hemos decidido porque esto lo hemos considerado el mejor lugar de México para vivir para donde crezca nuestro hijo y por qué desarrollar una otra moneda porque el proyecto allá en Italia no tiene un límite no se puede comprar comida cuando está totalmente importando comida de afuera o energía chances en las Dolomitas de donde vengo con la energía eléctrica con los productos que tenemos se podría hacer un micro estado de hecho principato de Mónaco Likestán por qué los estados chiquitos son ricos y le funcionan las cosas esta es por qué no no logran endeudar a todos los demás por qué no pueden explotar a todos entonces sí un invito es que Oaxaca se vuelva autónoma monetariamente monetariamente porque la cosa es más fácil que puede hacer imprima dinero y decida la regla de cómo se distribuye la regla del TUMIN me ha parecido genial he visto ellos distribuyen 500 TUMIN por cada nuevo socio ya así que con nuevos socios hay una entrada de 500 nuevos TUMIN a veces por falta de impresiones por falta de papel también aquí por falta del TUMIN Oaxaca hemos dado solo 100 200 300 pero ahora en esto estamos estamos en la impresión del TUMIN Oaxaca para exactamente lograr suplir estas deficiencias y hacer entender que Oaxaca puede ser rica una vez que se imprima su dinero luego serán la gente que la aceptará darle valor pero una vez que uno entiende el que bueno que funcionó el Tiangues de Totitlán del Valle y que agradezco muchísimo a Doña Aurora que el año pasado tomó la locura de hacer este proyecto de Rufina que le siguió este año en creer en esta locura porque está demostrando en la práctica o sea sin muchas de las palabras que estoy diciendo yo en la práctica que la forma mejor de demostrar que si es posible y si se puede reducir el utilizo del dinero deuda del papel moneda que no que es muy mal se llama moneda nacional muy mal porque lo repito solamente la de metal de los mexicanos y está escrito Estados Unidos es mexicano en los billetes viene escrito Banco de México que es una sociedad anónima de propiedad extranjera y no solamente en México sino también en Italia con la no solamente la entrada del euro también no sé cómo la gente no es que con la entrada del euro han llegado los problemas los problemas en Italia han surgido con la privatización del banco el banco de Italia pasó a ser Bank de Italia se privatizó y se privatizó y se diventó una sociedad anónima y claro esto es el lugar que la renta de la moneda regrese a los ciudadanos se va afuera con los dueños es un sistema sencillo de entender no es así complicado chance es demasiado sencillo y es que tiembla es un terremoto por toda su ideología su creencia que lo han llenado y que lo siguen llenando y los datos que tienen muchísimas personas con la entrada de otra moneda una moneda que si tiene valor por productos reales y por beneficio a la comunidad van a perder su estatus estoy hablando de todos los que trabajan por el estado que tienen salario estatal porque no van a recibir porque tienen que para ofrecer ganar la otra la moneda del pueblo la moneda sin intereses llamámosla así la moneda sin intereses hay que ofrecer un servicio que la gente quiera comprar y entonces muchas de estas personas y que que coincidencia que son muchos es claro como el sistema bancario se ha defendido y ha logrado pasar la guerra entre una guerra civil entre pueblo y pueblo pero hasta cuando vamos a aguantar que los que reciben un salario estatal se aprovechen de la situación porque no están aportando poco a la colectividad están aportando poco chances otro tiene un segundo trabajo porque se han enterado de estos o chances siguen siendo los campesinos porque nunca abandonen su tierra si lo saben hacer y no es trabajo es es ponerse en armonía con la madre tierra esto me lo enseñó mi padre con los con las papas y digo papá ¿por qué siembra papas? que en el supermercado te la venden muy baratísimas es que no lo hago por dinero lo hago por el gusto de estar así que organizadamente subrayo mi origen montanera y campesina y los saludo los espero el próximo miércoles aquí Radio Plantón medios de intercambio Marco Turres son las dos con un minuto adiós y muchas gracias a todos chulel y viva el tuming a pesar de todo si se puede chao miremo no chifermeremo en insieme me miró una terra promesa tenía como 15 años cuando ganó el festival esa relo esta canción ¿Veos? ¿La Mazotti? Sí Marcos compártelo un volantito ahí ah ah sí un arte ¿Qué hago? cuando me lo juró fingen cuantosa hasta que caiga un cambio porque nadie nos hará una tierra prometida la tierra prometida mundo diferente ¿Dónde está los pensieros? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu el próximo año? En el chancel voy a la viago en la noche no sé si acompañar a Adriana o no pero estoy en un proyecto en Italia en un mes viajo por allá roberto el festín traigo los dos artesanos de tránsito de fe ¿Ahora? En Italia ¿A poco? Si han logrado apoyo de la CDI ¿Hasta ya van? Sí Madrid en Italia primero llegamos a Madrid con la embajada de Madrid Sí yo ataco a usted a bancario no al Estado yo al Estado y tengo chuparle somos nosotros el Estado decir que el responsable del Estado decir que somos el responsable de nosotros ¿Qué resolvemos? ¿Qué va a eso? ¿Verdad? Los bancos son responsables ¿Sí? ¿Verdad? ¿Nosotros vamos a tomar los vecinos? Ah, sí mira esto de los changos ¿Estos los viste en los eventos? Sí, sí ¡Oh, bradís! ¡Oh, bradís! ¡Oh, bradís! ¡Oh, bradís! ¡Oh, bradís! ¡Oh, bradís!